¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ekarri gaitu. Politika aibilbidean, Euskal Herrian izan deitezkeen eskaira maiak guztiak esagutu eta baliatu behar izan ditu. Nork etzuen entzun ibarretzaren plana? Bai, urte horietan, bai goizean, guardian, arratxean, tertuli guztitan, itzetik hortzera aibilzen zan, gaionekin goratabera aibilzen zan. Eta ez zuten esaten gainea, ordea, deskuidoz ez bazen behintzat, lehen goa agortu eta zegoelako Euskadiko erzkidigoaren estatu politikoaren aldarria zela egiten zena. Gazteizko legibitzarrean gehiengo nagusi zonartu izan, eta ondoren Madriden ez ezko borobila eman zioten hango gorteetan, hori 2008an izan zen. Bai, horti bosturtetara, 2008an, urriaren nogeita bostean, hain zuzen ere, ibarretzek Euskal Herriko Unibertsitatean, donostiko zuzen bideik Unibertsitatean, orain bai, gaur orkestuko digun proposamenaren tesia orkestu zuen. Eta, bueno, prinsipioa, demokrazia, prinsipioa eta giza garapen iraunkorra, demokrazia eredu baterako onarriak zaraman izenburuzat. Eta, doktore tesi bat egiteko ezagutza zabal bat izatea, eta ikerketa sakon bat egitea ezinbestokoa izaten da. Hori da, eta berakala egindu eta gozturte hauetan erritzerri hemen eta tzerrian ibilida. Informazioa metatzen, sentitzen, bizitzen, ikasten, eta horrekin sortu du gau, aurkestuko digun proposamenau. Ibarretxako na, zurea ditza. Ibarretxako na, zurea ditza. Bai, bueno, arratxaldean denoik, lehenengo eta bein eskerrik asko na, etortxagatik, benetan merito, merito ikarrituzue. Daukagun eguraldi, eguraldi honekin, ozea que, bene, benetan eskerrik asko. Gauza bat gehiago, nire bizitzari daukionez, beharra da, jakin behar duzuele nengo eta bein, oetamari urte, ejekutibu izan ondoren, azken, bola hontan, azken, bosei urteetan, uniberzitatetan nahola. Ta zentzorretan izugarrizko esorte uki duenana nire bizitan. Normalan bizitan bak isue, mobilaik ez, eta nire gazuan bai. Nire gazuan etxean, bultatu naiz eta zentzorretan, etxean bultatzen, bultatzea da, segura eski gauzarik garrintxin zona importantena bizitza batean. Edo zekazutan, nik segitzen dute egiten, nire bizitza osoan, egin duana, arlo privatuan eta arlo publikoan eta guain akademian. Eta zer da? Bueno, pues defenditzea eta kokatzea geur herria, Euskal Herria, Euskadi Baskonia, diretzat gauza beha da. Naiz eta Euskal telebizten esaten dute, Euskadi esateko hirok numentia direla, direla, diretzat gauza beha da. Ez da, estabalitateko gude hartian. Biten dit, Euskadi Euskal Herria Baskonia, baina edo zengazutan, nare lana izan da, eta zeintzen duizaten, geure herbia defenditea, geure kultura, euskal kultura, gebe iskuntza, euskara, munduko plaza, okatzea, Europako plaza necesitea, munduko plaza. Lehenen gota behin, arlo privatua, gero arlo publikoan, hoi, akademia. Baina, gauza bera, gauza bera egiten. Eta, hortik horreago, no, eskatu diate, gaztelea zere, erdera zere, egiteko, pena amate dit, nare bizitan zeurazki proieturi politena, eta potolena izan baita euskarorena. Bak isu hain beste urte, nire alabekin ere, nire alabena usiak, o eta piatzi urte hitu. Eta lehenengo emereitzi urte eta, mintatzen ginen gazteleaz, guainazken sortzi hamar urte hauetan euskaraz. Eta hori aldaketa kultura, bak isu euskaldun zarbatentzat, oso saia da, zikera ulertzea eia zer den hori. Horretako, ba, azken batean, ez denit, konferentzi bat ematea, klase bat ematea, elkarrizketa bat, publikoa, eitxea euskaraz ez da inzaia. Baina, barruko sentimenduak adiraztea eta adirazteeko hori baina, hori baina. Gauza bolita, aldaketa kultura la. Eta, ni, nik bizi izan dut hori, da ikaragarria da, segura eski polititori, bolita da. Baina, bueno, hemen dikaurera, tarteka, gazteleaz, euskaraz, egin godut, ordi, ordu, erdionetat. Bueno, leheniko eta hoi, zergatik orain bai, nik pentsatendu, bai korra nazelako, eta zent horretan, bentaten dut, ikaragarrizko, ikaragarrizko oportunitatea daukagulak hausak eitzeko. Izan ere, errikidegoan, ere lehenko adiz historiantzear, lehenengo bi, alderdi, politiko, nazionalak, euskala nazionalak, dira, edo direlako, aprobetsatu inberdubu. Aprobetsatu inberdubu. Ez dugu, ezaten biar, edo biaritzi, elkarakien gobernatzeko, hori zaia izango da. Baina bai, lan egiteko, gauzak esateko, eta defenditzeko. Kaso honetan, kaso honetan gisa eskubideak defenditzeko. Zergatik ez, gebre hartia. Eta horrela egin behar dugu, eta hau da, zare honen, elkarze honen, elburua, eta, ezagutentu gaina, osondo, eta nire laguna baita, lagunbina baita, Joseo Batkarra, eta Joseo Batkarra garen, elburua ere hori da. Elkarri nartian, de Fennitzeko, gisa eskubideak, orain bai. Por lo tanto, este es el centro de lo que yo os quiero transmitir hoy. Si somos inteligentes, si sumamos fuerzas, si generamos un ambiente de confianza entre nosotros, hemos vivido moitos tiempos de espaldas en el ámbito del nacionalismo vasco, pero non debemos olvidar que hay unha parte moi importante de la sociedad vasca que quere que comencemos a pensar, a hacer, a decir cosas juntas. E que mellor camino que comenzar, precisamente, por los derechos, por los derechos humanos. Hortika horrela, ez da naikua, ez da naikua. Baqueri gurus iti itia ez da naikua. Emenduzue, el honor rusda. Non la conocéis seguramente porque non son tan conocidas, verdad? As mujeres han sido, desgraciadamente, en el tiempo, en los últimos tiempos, casi siempre sombras de éxitos ajeno. Non é verdad que detrás de un hombre hai unha gran mujer. Eso é unha barbaridade. Non é verdad. As mujeres y os hombres valemos, tenemos la valía por nuestro valor, por nuestras aportaciones. Ella foi unha mujer de grandes aportaciones. Se enfrentou a sú marido, cosa que non se conoce nadie, porque non se observaban os derechos humanos en relación con os prisioneros japoneses por parte del ejército dos Estados Unidos. Seguramente non conocíais este detalle. Se enfrentou a sú marido públicamente. Conocemos moito a Roosevelt, pouco ou nada, a Eleonor. E ela decía algo que me parece de enorme importancia, porque creo que ese debe ser la tarea e el elburo, el objetivo de Sara. Non é suficiente con hablar de paz. Uno debe creer en ella. E non é suficiente creer en ella. Debemos de trabajar en ella. Por tanto, hai que trabajar. Non serve con querer. É da naipoa, itseitia. Lane, inbiardubú, vaquia, l'órtico. Bueno, l'órtico orrerá, a partir de ahí, hai que tener en cuenta que hablamos de las mismas cosas, pero non sempre incorporamos os mesmos conceptos. Hablamos de paz. Pero cando hablamos de paz, todos hablamos de lo mismo? Hablamos de derechos humanos, todos hablamos de lo mismo? Cando hablamos de los derechos de las personas, a que personas son a las que incorporamos a esos derechos. A los nuestros, pero non a los otros. A los otros, pero non a los nuestros. Claro, por eso decía Galtung que cando máis se detalla la paz, cando máis rica é a súa definición, menor é o consenso. Atención, por lo tanto, aú gai, oso saia beitxao. Eta sento retal, sacando via real, edo secando duzunean, gai batitan, normalean, konsenso, galtzen baita. Irukarrena, principio etiko eta potoak. Hau, so kuriosoa da, nik hartu dutemen Simon Pérez, Simon Pérezek judutarrak, esaten du na, liburu batean, famatu batean, liburu famatu batean. Berak esaten zuen nau, egiten genunian, guda, isugarria izan zen, geure pixua, geure gizartean, irabasten genitun autoskundeak, gehien gozos, baina pakea, egiten genunian, traitorretzat, arte ingitxusten, eta gainea, galtzen genituen, autoskundeak, eta gobernoak. Atención, portanto, estamos viendo en el mundo como ligar los procesos del principio ético y la paz con los votos es peligrosísimo. ¿Cuánto vemos este tipo de actuaciones en nuestro pueblo vecino? ¿Cuántos réditos da a veces hacer la guerra y qué pocos réditos da electorales hacer la paz? Y sin embargo, y a pesar de ello, no merece la pena hacer la guerra. Aquel viejo alagio que rezaba si quieres la paz has la guerra es una estupidez. Si quieres la paz hay que hacer la paz. Bueno, ortika horrená, emenikus tenduco, beste gausaboyek, emenikusitu soe, biñan, beratxe, garrén urtean, el golpe a la cantera de eta hunde a la aladura de la izquierda bercha del país. E que ateratakoa, es serio, es serio, tasunas dos. Vai, claro, vos turte, pasatondoren, bimilla, tamalgo garrén urtean, veira, chiqui chiquian, eta en la edición, en la edición, tecnológica, la audiencia nacional absuelve a los 40 acusados de pertenencia a SEG. Curioso, ¿a da? Contra esa non? Díez da. ¿Qué contradicción tan grande? La noticia, cuando se saca, primera página del periódico, a un último cajón, en una edición digital en el mismo periódico. no digamos nada acerca de todas estas personas que no sabemos por qué están en prisión. Probablemente, si tú preguntas a una persona en relación con Bateraune, globalmente, pero en relación con Arnaldo Tegui, nadie sabría responderte en este país por qué está en la cárcel. Yo tampoco. Y, sin embargo, esa es la situación que estamos viviendo. No digamos nada en relación con algunas actuaciones extraordinarias sobre las que hemos visto recientes sentencias declarando la inocencia. Aquel presidente español que dijo la lucha contra el terrorismo se debe realizar en todos los frentes que dan cobijo a la banda. Lo de menos son las banderas de conveniencia que pueda usar. Michavilla, el ministro de Justicia, decía en aquel mismo tiempo de Bunkaria que es un instrumento de la acción terrorista. Y añadían otros periodistas, Manuel Martín Ferrán, de otros ámbitos políticos, completamente diferentes. Es natural que Otamendi diga haber sido torturado. Eso está en los manuales más elementales de la acción terrorista. O Isabel Durán que en aquel mismo tiempo decía en el País Vasco se ha cerrado un medio de comunicación. No se ha cerrado, se ha cerrado un medio de comunicación. La realidad es que ese medio de comunicación estaba dirigido por ETA. Se había nombrado por parte de la banda terrorista al director de turno. Hay pruebas absolutamente concluyentes, decía, hay pruebas absolutamente concluyentes de que ese medio de comunicación en su empresa editoria financiaba a ETA. Ori Sanzeno indela a Mavi a Mairu Urte. Baina, beguira, beguira, men, ní que xa ten dudana. Es da derecho penal a la carta, gero, y que xo, dú, se gercatí, que es da, amendozo, el pleno de la sala segunda del Tribunal Supremo acuerda desestimar el recurso del preso que, pica bea. Ia bete honetan, bertan. Izan zen orso, curioso, gero, claro, el Tribunal se ha opuesto a la posibilidad que los presos puedan descontarse en un país los años de prisión que hubiera pasado en otro estado de la Unión Europea. Baina, inork, esto acordatzen, esgarre acordatzen, momento honetan, o haindela, urte bete, edugutxiago, Tribunal Berberak, esan zuna contragua, o sea, que, ordún, la decisión del alto tribunal contradice no sólo la interpretación de la sección primera de la Audiencia Nacional, no, incluso, la adoptada por el propio Supremo en el pasado mes de marzo. Hau da daukaguna, hau da daukaguna, eta azkena isanda ya la operación jaque-make, operación jaque-make. Hori isanda juan den azte, nedo dainde bie azte beira isen buruak, eh, que titulares se sacaron acerca de esta operación hace dos semanas. Detenidos 16 abogados y apoyos de presos etarras por blanqueo y fraude. La Guardia Civil mueve ficha, operación mate después de un año de hacer jaque, etabar, 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 eta, urrengo unetan en libertad sin fianda los otros siete abogados detenidos por la operación mate. Curioso, ha dado la noticia a Obeira, la abogacía española, eh, egun berean, la abogacía española, berriro, diot, protesta por la detención de los abogados de eta. Ha dado que una, egunero, o en de la mar urte, eta, juandan, astian. Auserda, auserda, eh, ciencia política, jurídico, anobeto esanda, esautendugu conceptuó, derecho penal del enemigo. Aquel que incorpora que el derecho penal se convierte absolutamente a la carta y lejano con la observancia de los derechos humanos cuando a determinados grupos o personas se les define como enemigos. Esto es algo que tiene su historia. No creáis que esto se ha inventado la noche a la mañana y que lo inventó Aznar. Esto trae causa desde las escuelas, propias escuelas jurídicas, británicas, hobs, etcétera, etcétera, desde el siglo XVII en Gran Bretaña. Y la hemos visto aplicada de manera evidente por todos los presidentes de Estados Unidos. Antes decíamos que era Bush y los halcones, Donald Ransfield, etcétera, etcétera, etcétera. Después hemos visto que a pesar de las promesas, y chetati, que quince, taram, Mercedes, política munduán, el señor Barack Obama ha dicho lo mismo y ha mantenido muchísimas de las esencias del derecho penal del enemigo, entre ellos lo más figurativo a lo que se comprometió públicamente a eliminar, que era Guantánamo. En todo caso, aquí veis como un magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Jiménez, dice en el año 13 esto, se deben salvaguardar los derechos de los imputados, sea quien sea, hondo, os hondo. Gáñea, es adeno, la construcción del derecho penal del enemigo es el no derecho. ¿Ordún? Es andes a que gu, e guía, o al dín badán, es dago, derecho ni que está volviendo a España. Si el derecho penal del enemigo es el no derecho, por lo tanto, se puede afirmar con rotundidad que hoy la justicia española está aplicando el no derecho en relación con determinados elementos que está juzgando. ¿Ordín? ¿Qué es el no derecho penal? Bueno, es la lengua que dice, es, verá, gertatúsená, doctrina parot, o requín. Seguramente, aquí, o hay, cuesta en una, es la, o sea que, es que, información requín, es la, relativo a, cumplir o no, las condenas en el ámbito de la Unión Europea. Seguramente, veremos, lo mismo que vimos en su momento con la doctrina parot. Eso sí, dará dos años más para que el gobierno español de turno y el PP o el PSOE, dependiendo de quién esté, salgan a la calle para amanecer al día siguiente, que es el objetivo que en estos momentos tienen estas dos formaciones en el pueblo vecino. Porque las decisiones de las instituciones europeas, de nuevo sonrojando a la justicia española, penetrado por la política, se verán dentro de tres, cuatro años, cuando seguramente ni siquiera los que hay en el gobierno estén en aquellos momentos en esa posición. Decía muy bien John Landa, que es una de las personas que yo he conocido en mi vida, ¿qué más conocen estos temas? ¿Qué más conocen estos temas? Porque tengo gran aprecio y gran respeto esto en relación con lo que en su día fue el gran lío que se montó en la sociedad española. Claro, si tú a la gente les vendes mentiras, si tú le das de comer carne a alguien, cuando le das verdura protesta. Y claro, de aquellos polvos estos lodos, si tú les engañas con aplicaciones de política de doctrina para otra, ahora, con no aceptar el cumplimiento de las penas en otras cárceles de la Unión Europea, cuando sabes que eso obviamente se va a perder, se le va a dar la vuelta en las instituciones europeas, después habrá una sociedad que amargamente se lamente. E incluso, como vimos el pasado domingo, hablen de traición en relación con el presidente español, en relación con Rajoy, etcétera, 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 por los compromisos que había adquirido ante la opinión pública y que no se pueden mantener en una Europa del siglo XXI, si es que se ofrevan los derechos humanos. Decía muy bien John Land en relación con aquella cuestión que Estrasburgo no quiere abrir las cárceles. El Estado cambió las reglas del juego, eguida da. Eta hori da, gertatuzena, bere gara llan eta seguraski ikusi duguna azken gai horneke. Bueno, emendika horrena, emendika horrena ikusteko hori, la construcción de la paz y los caminos de la reconciliación para el pueblo basco eta zentorretan ikusteto zo importanteak direla bostutabe. Lehenengo, gisa eskubideak. Gisa eskubideak guztiak guztientat. Bigarrena, bíktimei buruz. Eta reconocimentua, memoria, tabarre, tabarre, daigia. Eta zentorretan bigarrena zutabe. Iru garren zutabe reconstrucción. Reconstrucción del tejido social esaten denan. Nikusteto zo importantea dela. La ugarrena, reconciliación. Elkarbizitza. Elkarbizitza barik ez dago pakea. Tregua bezik. Bakarrik tregua bat. Eta posgarrena, ningustudud berdintasuna. Oso garren xichodela, eta senzorretan nikero, egin godud propósame bat, eta compartitukodud propósame bat seoekien. Por lo tanto, estes cinco vektores para viajar, para hacer el viaje de la reconciliación, porque sin reconciliación la paz es solo una tregua. si no facemos un capino sincero en el ámbito de la reconciliación, estaremos fracasando en el viaje. Eta es una labor de todos, non é de las instituciones políticas, de los partidos, o de la iglesia, o de la universidad, o de la sociedad, sino de todos y de todos juntos. Decía el presidente, un expresidente famosísimo, Helmut Schmitt, de Alemania, visitando Auschwitz, decía esto, decía, hemos venido a Auschwitz para advertir que sin comprender el pasado no puede haber un camino que conduzca al futuro. Reconciliación no es amnesia, es una lectura crítica, cada uno tiene que hacer la suya, pero una lectura crítica. No es posible, sin memoria, y sin reconocimiento, la reconciliación. Las leyes de punto final no dan resultado. Tiene que haber un proceso de autocrítica profunda en relación con el camino de cada cual. Repito, Helmut Schmitt lo venía a reconocer, ¿verdad?, en la entrada de este campo de concentración, campos de concentración que a partir de aquel momento en Alemania se habise estado, tienen un entredo a su entrada. ¿Qué dice? Dice, el que no conoce bueno, horti correrá, un camino de solución, bide bat, compón bidea, bueno, ni guste dut, es da ola, es da ola bide bat, vixi que bide batxu que está, eta sento reta ni que penteat en du ya planteat ita da ola, e inda es, aña plantat ita da ola, eta ni que gusten dichud lau principio, cuatro principios, el primero defensa de los derechos humanos, el segundo diálogo político, el tercero respeto a las decisiones de la sociedad vasca, y el cuarto construcción social, vayamos en relación con cada uno de ellos, guisa escuvidea et defendit teat, que representa, pues representa esto, un compromiso de defensa activa y de solidaridad con todas las personas que han sufrido la violencia y también con todas las que sufren cualquier tipo disolución de ETA porque lo exige la sociedad vasca y de comisión de las armas porque necesitamos facilitar la labor de la Comisión Internacional de Verificación si queremos que la Comisión de Verificación no sea un hazme reír como la quieren presentar desde determinados ámbitos de comunicación expresamente desde España En segundo lugar la realización de un reconocimiento por parte de las personas privadas de libertad del daño causado como consecuencia de su actuación es una recomendación del foro social En tercer lugar puesta en libertad de las personas encarceladas por la defensa de sus ideas políticas por la ausencia de delito alguno antes hemos hablado de Batera Gune y del caso de Arnaldo Otegi Si la son sus ideas políticas me temo que prácticamente todos los que y las que aquí estamos deberíamos estar también a la carta y por último aplicación de los beneficios penitenciarios regulares a los presos de por la necesaria reinserción social y además estas cuatro medidas con los parámetros con los que son interpretados por parte de los derechos humanos por Naciones Unidas deben ser activadas unilateralmente unilateralmente no pueden ser ligadas unas a otras unilateralmente todas de manera concreta y urgente bueno vigarrená el carrizketa politxicoa el carrizketa politxicoa hasta co bueno en causa componte es dago la co peste bit es dago la co y xanere el carrizketa barik es dago solución da se entorre tan compromiso con el diálogo para afrontar la solución tanto del conflicto político como de convivencia que existe en nuestra sociedad sergatik emendago sergatik el carrizketa uko egitea compombidea uko egitea baita echa kicho eta sento retan y gustu toso importante adela bueno edabiltse ko ideiak es da emene jose maría aritmendi argetak esan su na bere gara ya bere gara jan el carrizketariburuz vera kesatensun para que el diálogo sea visible hay que partir de que no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos por que no hay diálogo sin esperanza sin esperanza no se sienta nadie a la mesa tampouco nuestros hijos e hijas para hablar con nosotros hay que tener esperanza en relación con las posiciones de cada cual sino para que sentarte no se sienta no se sienta irugarrena no tenemos no tenemos que pedir que nadie te reconozca el derecho que tienes sino el ejercicio de ese derecho eso es lo que podemos pactar no la existencia del derecho a veces patinamos conceptualmente en este tema no es el derecho a decidir lo que tenemos que negociar con nadie porque el derecho a decidir lo tienes o no lo tienes lo que si podemos pactar lo que debemos pactar es precisamente que ejercicio hacemos de ese derecho a que os suena si no es a eso el caso escocés y por eso hicimos la aportación que hicimos en el año 2001 cuando transitamos del concepto del derecho de autodeterminación al derecho a decidir lo hicimos porque teníamos dos problemas desde un punto de vista de las limitaciones generales el derecho a autodeterminación estaba limitado jurídicamente en el mundo a las colonias aunque es verdad que la unificación alemana se hizo una aplicación del derecho de autodeterminación y ninguna de las dos alemanias era una colonia ¿verdad? Ninguna y en segundo lugar lo hicimos por las limitaciones propias que se habían generado a raíz de la existencia de la violencia se quiso ligar derecho de autodeterminación con violencia y violencia de eta y se quiso ligar derecho de autodeterminación con independencia cuando el derecho de autodeterminación sirve para que decidamos en libertad que hacemos o bien la unidad de España o bien la independencia de Euskadi o cualquier camino intermedio y porque teníamos que superar esos límites externos y los límites internos dándole a la cabeza pusimos en marcha la idea del derecho a decidir que después ha sido utilizado por parte de Cataluña por parte de Escocia por parte de múltiples iniciativas ¿por qué? porque no está limitado no tiene la limitación jurídica que tenía el derecho de autodeterminación en la medida en que el derecho a decidir es no cuestionar de dónde venimos sino a dónde queremos ir todos juntos admitimos que pueda haber desde el punto de vista de la identidad en origen diferentes visiones en este país e incluso en relación con la nación diferentes visiones existe no existe existe a medias lo que quieras ahora lo determinante es la democracia ¿cómo quieres construir? si no es sobre la base de que decidamos todos los que aquí estamos si salimos o no por la puerta o por la otra porque nadie de quienes estén fuera van a decidirlo por ti el argumento al respecto ha sido peregrino ¿verdad? en relación con Cataluña no que vote España también en relación oiga ¿alguien se le ha ocurrido pensar que en Gran Bretaña 64 millones de británicos voten por los 6 millones de escoceses? o todos los en Canadá por Quebec o todos los daneses en relación con Grille o todos los belgas en relación con Flandés eso es una barbaridad democrática que pretende obviamente a modo de caramelo envenenado engañar engañar a la gente que de manera encocta cree que eso es un planteamiento razonable respeto al ejercicio del derecho decidido y de la sociedad vasca repito no es el derecho sino el ejercicio lo que se debe de respetar a propósito de Escocia hay quien dice que se convocan los referéndums para ganarnos no los referéndums se convocan para ejercitar la democracia y quiero recordaros y quiero recordaros una cosa Escocia con su referéndum como antes Quebec ha ganado no para Gran Bretaña sino para el mundo el derecho a decidir y el respeto a la decisión que tomen el derecho y el respeto y a nosotros os recuerdo nos faltan los dos caminamos porque Eta hori oso importantea da porque batzuk esango dute hori sukez adentzuzu ite pedetistas arelako xenófobo racista eta ez dakit ser sempatika osa esan esan siskiaten iri es es hori es dugu esaten bakarrik abertzaleok eixik edo munduan ser agencia nasoarteko agencia gere bea Helen Clark da eta izan zen New Zealand Nueva Zelandako Nueva Zalanda estekik norasetendean ori euskeras Nueva Zalanda e da Zalanda Zalanda berria Zalanda berria Zalanda berria dene presidenta izan zen amar urtetan ziar eta bea oain nasio batuendago eta bea kesatendu hemen hemen kultura de la clavea norza en jakitxea clavea de la zure etorkizuna askatazuna osos era bakitzea clavea de la baina ez proiektu politiko bate finitzeko baixik eta giza garapen iraunkorra eraikitzeko identitatia oain dela eta identitatari buruz zitzegitea oain dela oi urte bakarrik politikari buruz zitzegitea zan oain ez da horrela ez da bakarrik politikari buruz zitzegitea baixik eta ekonomia buruz ongi ongi zateari buruz ongi gizarte buruz garapen iraunkorra buruz zitzegitea iso eso que ha cambiado en el mundo en los últimos tiempos la cultura la identidad profundizar en nuestra identidad y en nuestra cultura como pueblo no es solo un proyecto político que se puede o no compartir hablar de identidad es hablar de economía es hablar de reparto es hablar de equilibrio es hablar de desarrollo humano sostenible eso es lo que ha cambiado a mi me decía recientemente en Cataluña tuve una reunión con unos empresarios y uno de los empresarios me dijo yo no soy nacionalista yo no creo en la nación catalana pero soy independentista atención para el mundo abertzale tenemos que aprender porque el mundo de la nación legitima una parte de la sociedad aquí puede legitimar un 55 un 60% si queréis pero la democracia te legitima en el proyecto con el 80% de los miembros de esta sociedad de hombres y mujeres por lo tanto atención aunque los que estemos aquí nos legitime la idea de nación tenemos que legitimar nuestro proyecto con la democracia con la democracia para decidir cada uno lo que quiera construir la independencia de Euskadi o la unidad de España y tenemos que decir claramente y públicamente que nosotros admitimos lo que salga de los refrendos democráticos en esta sociedad y que si la sociedad vasca quiere mayoritariamente no solamente no tener autonomía sino destruir la que actualmente tenemos para configurar un espacio de unidad de España perfecto yo lo admito pero ojo si nosotros decimos que queremos hacer nuestro camino que sea también tenido en cuenta oso rezada bueno se entorretan emenda gota laugarrena laugarrena da gisarte gisarte a artea ser tarako autogoberno politicoa ser tarako azkunde económicoa pertsonei on gisatea el kartse e kartseko gai esbata orida orida caldera de ocao un galdara gure gisartean esa sencho retan ser tarako por lo tanto la construcción social porque supone tenemos que comprometernos con la construcción de Euskadi en términos de un proyecto de desarrollo humano sostenible y eso significa no solamente la agenda económica para la eficiencia que es la que hasta ahora se ha aplicado básicamente sino un compromiso también con la agenda social y cultural y también con la agenda medioambiental la única manera de enganchar a las personas a los miembros de una familia con la familia a los miembros de una empresa con la empresa a los miembros de un país con el país es que el bienestar sea compartido es el progreso con cara y ojos del que yo hablaba y se reía tanta gente en su momento por estas cosas gusti gusti eirekiteako eredua askem finian sencho retan emen bestepentamol debat Hans Kuhek esandakua educar para una cultura prestigiosísimo educar persona prestigiosísimo educar para una cultura de paz fijaros que bonito es formar a las nuevas generaciones en una ética global encaminada a lograr no solo la cultura de la no violencia atención a este dato y el valor de la vida o la solidaridad el respeto a la naturaleza y el desarrollo pleno de las cualidades humanas sino tambien alcanzar un orden económico social mas justo sino veremos corregidos y aumentados todos los movimientos de indignación que se ven en el mundo y que cada día ocupan mas y mas y mas espacio en la calle y probablemente menos y menos y menos espacio en los medios de comunicación bien esto nos incorpora ya al último concepto que es el de justicia transaccional en el que tenemos grandes profesionales por cierto en este país casi me da vergüenza hablar de estos conceptos habiendo personas tan que han desarrollado intelectualmente tan bien este tema pero os traigo aquí el último informe que se hace por parte de Naciones Unidas en la segunda parte del año 13 en relación con la justicia transaccional y que va en la misma línea de lo que dice Kuhn cuando se dice que los mecanismos para asegurar la justicia transaccional deben de tomar en cuenta las raíces del conflicto y las leyes represivas y saber cómo afrontar la violación de todos los derechos incluidos los económicos sociales y culturales ¿Hemen dugu geure bidea etorkizunari begira? ¿Hemen dago? ¿Hemen dago? Geure agenda seguentzatere nik ustuduz haudela agenda etorkizunari etorkizunari begira eta sentzorretan geure galderada da prestatuta gaude prestatuta gaude seuek ser petatenduzue huaindik bueno zerbait falta dugu es da bueno eta galderak hemen dago de existe un compromiso del victimario para asumir que lo que hizo tuvo unas consecuencias irreparables es tu ticheita en política ribruz ¿Tiene un compromiso público de no volver a cometer este tipo de donaciones de los derechos humanos? Sociedad ¿Debemos trasladar a las víctimas la responsabilidad de perdonar? ¿Debemos pedirles que hagan lo que el resto de la sociedad no ha hecho? Pero aún utilizar a estos colectivos igual me da de víctimas o de presos de manera genérica cuando los procesos de perdón y de reconciliación son individuales? Los procesos de reconciliación y de perdón no son grupales no lo son son individuales y cada uno tiene derecho en su momento a dar el paso pero no nos equivoquemos no pensemos que estos pasos se dan de manera colectiva porque de manera colectiva lo que solemos caer es en manos de la utilización perversa de otros que son los que deciden por nosotros yo desgraciadamente tengo mucha experiencia con unos colectivos y con otros y a veces evispo dentro de la misma familia reacciones completamente diferentes en términos de perdón de reconciliación etcétera 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 no manipulemos no manipulemos procesos que son estrictamente individuales individuales por último ¿tiene la sociedad un compromiso para ayudar a las partes a asumir los compromisos y hacerlos cumplir? ¿o damos por sentado que lo que tenemos ya lo tenemos y olvidémonos de cualquier trabajo a realizar en relación con estos colectivos? me da la sensación de que a veces hay cosas que ya están como descontadas estás hablando de los derechos de acercamiento de los derechos de las personas presas y es como si algo como si hubiera un túnel del tiempo que nos deriva hacia otra hacia otro tiempo igual pasa con las víctimas igual pasa con el propio proceso de paz damos por descontado que este proceso está ya terminado porque no lo tenemos entre nosotros cuando ni siquiera hemos comenzado hay que hacer una labor de concienciación con la sociedad y al respecto qué importancia y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación bueno leen comentatudu testa propesumen bate hitziko bueno nik uste dutau oso importante de la bene-benetan oso importante de la beira onartuta dago nasoarteko mundun oso importante de la emakumen participazio parte hartzea baina es bakarrik bitima bakarrik baixik eta komisiotan pakegile izateko komisio guztietan politikari buruz hitzeitea ez biktime buruz eixik eta gauza guzti buruz hitzeitea eta horie egiten ezba duzu jai du gu eta zentorretan begira emen vamos a repasar lo que al respecto de la incorporación de las mujeres en los procesos de paz como actores fundamentales en el proceso para desarrollar acuerdos políticos y acuerdos sociales tienen no sólo como víctimas de la violencia es una materia que se ha tratado por parte de las instituciones internacionales aquí está Naciones Unidas que dijo en año 2000 y hace su tiempo que no es posible establecer un proceso de paz duradero de seguridad duradero si no se incorpora activamente a las mujeres en el proceso y en segundo lugar se decía que las mujeres deben ser por tanto actores fundamentales en los procesos de paz en la mediación de los conflictos y en todos los as y en todo el proceso después del postconflicto en los procesos de reconciliación bueno ¿qué ha pasado? pues mirar que diez años después las mismas Naciones Unidas hacen un estudio al respecto y dicen puaf no hemos avanzado nada no hemos aprendido nada hicimos esta recomendación pero no se ha seguido y dice atención 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 que como no hagamos esto y como no lo concretemos nos va a ir mal nos va a ir mal más adelante fue el instituto de paz de Estados Unidos que en el año once un año después dice esto las mujeres son normalmente excluidas de los procesos formales de paz y por lo tanto son también apartadas de las mesas de negociación y esta falta de representación en los procesos de construcción de construcción de la paz es el que ha hecho que en 31 de los 39 conflictos que se estudian abiertos en el mundo 31 de los 39 conflictos resulte que hayan vuelto a las andadas que han vuelto a la violencia y fijaros bien que curiosidad es el que a continuación aporta este informe y dice es curioso en los 31 casos el papel de la mujer no existió atención a este tema Ale Reed me dijo una y otra vez conocéis verdad al pastor que falleció que estuvo en el corazón del proceso de paz en Irlanda él me dijo que el papel de las mujeres había sido determinante en el proceso de paz irlandés que no se nos vaya esta cuestión de la cabeza y por lo tanto propósame en bat euskadi rentat euskalerri rentat basconia rentat en el conflicto vasco que hoy vive afortunadamente una nueva oportunidad la voz la presencia la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos y órganos de la negociación será factor crítico para la consecución de una paz duradera y para recorrer los caminos para la reconciliación en el pueblo vasco y su no participación un factor crítico para repetir el frakaso eta ezin dugur egin oportunitate historica dugulako eta ni baiko renaz orain bai ez da baina orain baiz pues orain bai baldin bada mesedes 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 partido politiko egi alderdi politiko egi bat ez ere ipini behar dituzte la emakumeak prozesua negoziatzeko ondo ateratzeko proposamen bat bueno oain bai pizkatxo bat guregan pizkatxo bat konfianzake jago iuki behar dugulako eta joan den urtean ori kuriosua da joan den urtean bakixo etorri zala etaren azken deklarazioa ez zanez ja ba sis ba edo ez da egite nola da hori tregua edo eh suetena definitibu atzalaz da eta hemen izugarrizko ez da baideu kigenun eh espainia maia bakizu tregua trumpa eta kizer patatin patatana hemen euskal gizartean bakizu bueno ez da niretzatik kargarria oso importantia unilaterala izan zalako lehenengo aldiz historian zehar lehenengo zuetena unilaterala eta bakizue Bill Clintonek eh estatu batutako presidentia izan zenak izan zuena ez ez da ba twitter batean hau esan zuena buenas noticias desde el País Vasco ayer espero que el proceso de paz continue kurioso da eh eta guk hemen tregua trampa ez da berkizera aurrera atzera dal dal bueno hemen duzu twitteran bek esan zuena orduan mesedes guregan konfizantza gehiago euki behar dugula zergatik da hain garrantzitsua donostia New York baino askoz garrantzitsua goa zergatik da ondarribitik oso urbildagolako esta es la razón o no por la que es importante más importante donostia que Nueva York cual es sino que está cerca de ondarribi cual es sino esto se llama confianza y si no tienes confianza da igual el objetivo que te propongas errarás siempre el tiro tengamos un poquito más de confianza guregan konfizantza gehiago mesedes bestela jaiduku bestela jaiduku ta sentzorreta nikaz desakegu beste eh adibidei batzukin au da ikaragarri izuna ikaragarri anietzat ogegarmen nean ba gizónica undiena ikaragarria vea que estanzunau oeta saspi urte gonondoren kartzelan esto es lo que dice este hombre Nelson Mandela para mi el hombre más grande que ha habido en el siglo XX en la construcción de un proceso de paz tras de estar 27 años en esa jaula no quiero de verdad yo estuve ahí viéndolo es impresionante son es un trocito así son dos metros cuadrados son dos metros cuadrados verdad este fue el hombre que dijo que perdonaba a todos los que le habían mantenido durante los 27 años allí que le daban mucha pena bueno la pena que se hace en su nori eh un efecto de un conflicto sostenido en el tiempo es que que hace mucho más que hace mucho más estrecha la visión que tenemos acerca de que es posible buscar una solución y él dice pero la verdad es que una y otra vez en inglés es time and again una y otra vez una y otra vez los conflictos son resueltos a través de iniciativas que eran inimaginables al comienzo por lo tanto no tenemos derecho a quejarnos esto es lo que dice una persona tras de estar 27 años en la cárcel es bueno mirarse en las grandes personas es bueno mirarse en las grandes en los grandes personajes de la historia y también tú suele este bat ya bukatzeko de gira Mahama Gandhi esanzuna beak esatenzun es dagola eh o biderik paquerako pakea de la vidia es precioso eh es precioso a él le costó la vida defender este camino por defender estas ideas él fue asesinado fue uno de los hombres que por hacer puente fue asesinado por uno de sus propios correligionarios no es el único conocemos otros muchos a lo largo eh a lo largo de la historia Isaac Rabin es otro ejemplo bien claro y que como decía antes Simón Pérez con Simón Pérez que ocurre desgraciadamente en Israel ¿verdad? cuando hacen la guerra y hacen esas barbaridades son considerados héroes y cuando eh inician procesos de paz son considerados traidores ¿verdad? pierden los gobiernos cuando hacen la paz ganan los gobiernos y las mayorías son absolutas cuando hacen la guerra esta es la dinámica no hay caminos para la paz la paz es el camino y la paz es la paz es la paz Baita, senpelarek, senpelarek, se polita, esaten suena, umidaldean alkarri, errespetua ekarri, legetar bat, eder bat, jarri, bisik aitezengarri, hori desionukenik, isuri gabe odolik, tanik ere, nahiko nuke, bidiori. Eta, zentorretan, emendago piste, adibide bat, ya praktiko, ez da, gure gizartean, gaur egongo argazkia, argazkia polita, nire txatozo polita zantzen argazkia, eh? Jarraitu ebin behar dugo, eh? Garraitu ebin behar dugo. Hau da, polinomio, nire ustez etorkizuna irabasteko, eh? Inversión, desarrollo, inovación, investigación, desarrollo, inovación, mas, mas, ka, gukizatendugu kultura kas, ez da? Decimos cultura con K. Tú puedes aprender de las experiencias que hay en el mundo, en relación con la investigación, con el desarrollo, con la innovación. Incluso nosotros nos ha ido bien copiando a veces. Hoy no sirve con ser buenos copiadores, eh? Hay que hacer también, hay que investigar, pero se puede aprender. Ahora bien, como se nos olvide que si no ponemos la K, no tendremos salida, se nos ha acabado todo. Si tú no pones la K, el resto del polinomio no funciona. No hay recetas en la vida. La única manera de salida delante es profundizar en nuestra identidad como pueblo. No hay otra vía. Gugisatendu ingleses, K is the key, nosotros decimos en inglés. La K, es la A, es la clave. Eta hortika horera, ikasi, 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 ikasi. Eta ser egin behar dugo, goreartian, au. Eta eginda, eginda dago, eginda dago bidea, zinutien zaizu, au. Abesten dugu elkarrekin? Ah, baina ikasi, 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 ikasi. Irubo saspi. Perdido. Sembadgera, lauwa, irubo saspi. Ser egin degu es serre. Nada. Ser egin degu al karjó. ¿Qué hacemos? Pegarnos entre nosotros. Ser egin degu al karjó. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Ser egin degu al karjó. Matarnos entre nosotros. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes. Va, ori, ordu gues da. Eskerri Casco. fundación. Aplausos. Aplausos 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 Aplausos